Un elemento de diferenciación extraordinario, nos hace diferentes en relación al conjunto de la oferta posiblemente de toda la costa del País Vasco, que compartimos además con los amigos de Bayona, que tienen otra muralla excepcional. Tenemos fuerza narrativa, tenemos elementos de diferenciación y yo creo que, y esto quizás sería objeto de debate con vosotros, yo creo que muchos de los proyectos que estáis poniendo en marcha tienen mucho que ver con la generación de experiencias y de vida. Las murallas no son un entorno solo patrimonial, sino que son una oportunidad de acumulación de nuevo patrimonio, como estés haciendo en Ibiza, o se está haciendo en Bayona, o se ha hecho en Pamplona, es decir, cómo estáis generando actividades culturales en torno a la muralla. Con lo cual yo creo que son unas experiencias fenomenales y yo creo que esta vinculación de hacer a los visitantes por unos momentos, por unos días, por unas horas, hacer parte de esta experiencia, seguramente muchos visitantes estarían encantados de la posibilidad de jugar a la pelota al lado de la muralla. A mí me han entrado de ganas, ahora porque la artrosis no me deja, pero yo estaría loco por hacer esto. Y no sé si hay tiempo para plantear alguna cuestión a nuestros amigos, a Eusebio. ¿Eusebio? ¿Eh? Sí, pequeñita. Que enlaza con el planteamiento que te hice al principio en el tema de Ibiza, que rápidamente saltabas con el tema del parador. Porque, efectivamente, para estructurar productos y experiencias necesitamos también generar equipamientos que sean complementarios, que nos den la posibilidad de vivir una experiencia, por ejemplo, como la que tenemos en este parador. Yo es la primera vez que tengo la suerte de dormir aquí y a los que sois de Ontarribia os recomiendo que... Es decir, ¿está el director del parador por aquí? ¿No? Pues yo creo que debería hacer un programa para que los residentes de Ontarribia en algún momento pudierais dormir. Una tarifa plana, muy bajita, en temporada baja, por vivir la experiencia que un equipamiento de estas características, estamos hablando de un parador de unas características extraordinarias, con una visión de la ciudad extraordinaria. Te cuento, Ibiza, si quieres brevemente, porque cuando nosotros hacemos el plan director de murallas, una de las primeras cosas que nos dicen es, no, el castillo no está incluido en el plan director de murallas, porque tenemos un... voy a hablar mal de los compañeros de profesión, esto está muy mal. Pero tenemos un proyecto estrella de un arquitecto estrella que va a hacer una gran intervención fantástica. O sea, que efectivamente no se hizo nunca porque se estrelló contra una cosa que es evidente, que es el propio patrimonio. Entonces, todo lo que ha hecho, desgraciadamente, Paradores, ha hecho tres proyectos y los tres se han estrellado contra las propias raíces del edificio. Es decir, claro, en Ibiza, las murallas, en general las murallas son volartadas, y todas las murallas, pero no las volartadas más, esta mañana decía que estaban llenas de tierra, ¿no? Pero no es verdad, es que están forrando otras. Entonces, cuando tú dices, tú haces el planteamiento, voy a vaciar ese baluarte, voy a vaciar este caballero, voy a vaciar este castillo, porque voy a sacar no sé cuánto espacio, luego resulta que dentro de tu muralla renacentista hay una muralla medieval cristiana que envuelve a una muralla medieval islámica, que envuelve a una muralla romana, que envuelve a una muralla púnica, ¿no? Entonces, al final no hay sitio. Entonces, cuando te lo quieres llevar todo por delante porque has hecho el proyecto antes de excavar y has dicho, aquí me caben 200 habitaciones, y bueno, si hay un templo romano que hay que derribar, lo derribamos, pues ocurre que en las ciudades patrimonio de la humanidad estas cosas se miran mucho y dicen, no, a lo mejor el templo romano vas a tener que dejarlo ahí. Y entonces, eso es lo que ha pasado, exactamente. Es decir, cuando trabajamos con patrimonio, juntamos esto del turismo y el patrimonio, pero el patrimonio es patrimonio y debe ser hecho por especialistas en patrimonio. Y cuando se trabaja con patrimonio, lo importante es el propio patrimonio. O sea, no vale por tener un parador me voy a llevar por delante el patrimonio histórico que tengo. Y en ese sentido, yo creo que Paradores se confundió tres veces en Ibiza. Y por eso no hay parador en Ibiza, porque siempre ha querido hacer cosas que no se podían. De hecho, la naturaleza de los paradores es precisamente la contraria. Es decir, cómo recuperar patrimonio y generar… Sí, originalmente sí. Sí, en Ibiza se les haya ido… En Ibiza se les fue de las manos precisamente. Pero luego aparte, es cierto que el parador cumplió su misión. O sea, el parador nace a principios del siglo XX con Ciudad Rodrigo, es uno de los primeros paradores de España. Gredos es uno de los primeros… Nace como primero Gredos y luego Ciudad Rodrigo. Ahora Ciudad Rodrigo… O sea, que nacen como un lugar específico donde los turistas se puedan alojar, que tal. Y cumplen una misión importantísima que está abierta todo el año. Que esto es una cosa que Paradores, por cierto, ha renunciado ya a alguno. Pero está abierto todo el año. Porque, por ejemplo, en Ibiza, eso que decíamos que ibas en invierno y no podías alojarte, porque yo, sin embargo, todos los grandes hoteles de lujo en estos 17 años que llevo, todos los grandes hoteles de lujo turístico de fuera de la ciudad, les he probado todos a precio de ganga. Porque cuando tú haces un hotel de cinco estrellas, la subvención que te dan te obliga a tenerlo abierto un año entero. Y todos han estado abiertos un año entero y luego lo han cerrado. Entonces, Paradores tiene la ventaja de que, aunque pierda dinero, y pierde dinero, está abierto todo el año. Porque en estos casos, el tener una oferta todo el año, no solo los tres meses de verano, es el objetivo. Y la pena es que en Ibiza se han equivocado en los proyectos arquitectónicos y se han estrellado. Y eso ha impedido que haya un hotel que esté abierto todo el año. Pero es vital, sin tener razón. O sea, Paradores cumplió su misión y la siguen cumpliendo. Y solamente una cuestión de carácter general. Es solamente para terminar. Porque yo creo que han coincidido todos en una cuestión. En que hablan de la muralla, pero hablan de lo que está al interior de la muralla. Yo creo que el elemento diferencial que puede contribuir es la vida. Es decir, una vida con muchas funciones dentro de un espacio amurallado. Estas ciudades que derribaron sus marallas para crecer, sin embargo nos encontramos con ciudades que crecieron y mantuvieron su muralla. Pero dentro de la muralla están pasando cosas muy interesantes. Esto sí que son auténticas experiencias. Cuando la gente está buscando una experiencia de primer nivel, a veces no hay que hacer ni una visita guiada, teatralizada. Es decir, yo creo que lo más impactante de estas ciudades, de ciudades en España, en Francia, en Italia, es la vida interior, la auténtica vida del territorio. Esto es lo que te hace ser diferente. Cuando te mueves por Italia por pequeñas ciudades con muralla y te das cuenta que se continúa con la vida interior, que el comercio es un comercio local, que hay una vida propia. Y esto es lo que pasa en vuestras ciudades. Cuando vienes a Onda Rivia te das cuenta que la gente sigue viviendo en el interior. No hay mejor experiencia ni mejor producto turístico que una auténtica ciudad en funcionamiento, multifuncional, en el que la gente vive, en el que la gente compra, en el que la gente convive. Y yo creo que esta es la narrativa que tenéis en estas tres ciudades, que es fantástica. Y ya está. ¿Sabéis lo que pasa cuando te toca la lotería? Estás en mucho tiempo y luego dices ¡Ay, tío, ahora vamos a deducir! Ahora vamos.